Formar una cooperativa Es muy sencillo de lograr Hasta buscar dos mil familias Quieren mil duros para entrar Luego le buscan nombres serios Lo hidroméstico, ecuménico, lo étnico Camufla muchas cosas De la gran masa se lesionan Fusilán y depulsan Dile los bátiles para poder chupar ¡Oh, sí! ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí no pasa nada! ¡Esto es un cacho! ¡Esto es un cacho! ¡Porque todos los cargos y nombramientos Han sido adeos!